de ricardo danzando de felicidad ya después de 50 intentos ya pudimos, ya lo estamos encontrando ya lo estamos, ya ¿cómo es el perfume para recogerlo? vea el aparato aparato dispositivo con haciendo de superficie vamos, vamos quita tu fea cara de la cámara no se ve nada hola maycha saluda ya si cuando nos pongan preguntas en los videos no esperen que se las respondamos en youtube porque hace como medio año este vato quien sabe que le movió la tableta y ya no podemos poner comentarios a ver que dices eso lo conseguí gracias a youtube yo no soy de que no soy de tránsito pero muerto ay no ya sube a la superficie y después nos llamas una nave ya cuando haya luz esto es muy esto es difícil llegamos señores llegamos cambia a micap estoy en el copio en el epilócter en el epilócter ¿por qué te subes tanto cabrón de mierda? ¿por qué te estoy pensando? bueno ahora va a ser otro pedo otro problema su h me me guaste es que el pendejo de Michael se pendejo jajaja se vio muy arriba no se si puedan olerlo desde su casa pero Malcha ya se bañó ah huelala huelala tiene cara de ay odio mi vida m 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 Solo era que ya vieron eso. Y también para que no se tarde tanto en subir el video. Adiós.